No hay duda de que los juegos musicales están revolucionando el mercado y su máximo exponente en esta generación es la saga Guitar Hero, creada originalmente por Harmonix, los actuales desarrolladores de rock band. Tras un world tour orientado a un público más casual que al que han solido oír dirigidas sus anteriores entregas, Guitar Hero 5 ha hecho aparición en todas las consolas de sobremesa, decidido a seguir su interminable lucha por el podio con el título de EA. Este juego, y como era de esperar, no intenta romper esquemas jugables, sino depurar la fórmula que se lleva repitiendo desde la primera entrega. Su jugabilidad sigue siendo prácticamente la misma, seguir el ritmo de la canción con nuestro instrumento favorito, ya sea siguiendo una serie de círculos de colores con la guitarra o la batería, o marcándolo con nuestra voz en el papel de cantante. El auténtico atractivo de Guitar Hero 5 yace en los pequeños detalles y modos de los que hace gala, además de su renovada lista de temas. Una de las novedades más sonadas del título es el modo fiesta, accesible desde el menú, con solo pulsar un botón. En él, y de una forma casi instantánea, podremos ponernos a tocar con el instrumento deseado sin mayor dificultad. Si un jugador quiere participar en el tema con nosotros, puede unirse en tiempo real sin detener el juego ni entorpecernos en ningún momento, al igual que si alguno de los jugadores desea abandonar la partida. Además, por muy mal que toquemos, el juego no nos expulsa de la canción, por lo que es un modo perfecto para iniciar a los más novatos. Pelearse por un determinado instrumento cuando jugamos en grupo es algo de lo más típico, pero en Guitar Hero 5 tenemos una buena solución. Ahora pueden repetirse distintos componentes del grupo, como tocar con cuatro guitarras o aparecer en escena dos baterías con dos cantantes. Como novedad jugable, tenemos el llamado momento de grupo. En ocasiones, aparecen notas especiales que, si todos los miembros del grupo ejecutan correctamente, aumentan el multiplicador, obteniendo mayor cantidad de puntos durante un tiempo determinado. Además, y extraído de Rod Van, podemos rescatar a nuestros compañeros caídos si tocamos sin cometer demasiados fallos, permitiéndoles que sigan tocando. En lo referente a modos de juego, Guitar Hero 5 ha profundizado en su multijugador. Además de los clásicos duelos y de batallas de grupos 4 contra 4, tenemos interesantes variantes en las que competir con nuestros amigos. Por ejemplo, encontramos Muerte súbita, en el que se nos puntuará por hacer trozos de la canción de forma perfecta, permitiéndonos fallar solo tres veces por sector, o Memento, donde la dificultad sube o baja conforme a lo bien que lo hagamos. El modo carrera se ha simplificado bastante y, básicamente, se reduce en tocar canciones para obtener estrellas y poder seguir avanzando. Sin embargo, cada tema cuenta con un desafío, enfocado a un determinado instrumento o a todo el grupo. Así, obtendremos premios si logramos tocar el bombo de la batería sin fallar ni una sola vez, o mantener la energía estrella con nuestra guitarra durante un número de segundos. Al completar determinadas canciones, podemos desbloquear algunas de las estrellas invitadas que hacen aparición en el juego y usarlas en nuestro grupo. Mención especial merece Kurt Cobain, cuya inserción ha creado gran polémica entre sus amigos y familiares. El creador de temas vuelve renovado con Guitar Hero 5. Con Guitar Hero Mix podremos crear nuestras melodías favoritas de una forma más fácil que la anterior entrega, sacando al músico que llevamos dentro. Aún así, componer algo decente solo estará al alcance de unos pocos, por lo que el resto de los mortales tendrá que conformarse con bajarse las creaciones de los usuarios más talentosos y poder disfrutar tocando en estas canciones. Si simplemente queremos improvisar un poco, en el nuevo Guitar Hero Jam podremos echar a volar nuestra imaginación, dejándonos llevar por el ritmo. Como pequeña exclusividad, los jugadores de Xbox 360 pueden usar sus avatares para que se les representen en el juego, resultando sumamente curioso. En la consola de Nintendo, esta característica se conserva, además de añadir el nuevo modo Batalla de Pipas. En él, dos guitarristas se enfrentan entre sí, mientras que otros dos usuarios, cada uno, con sendas Nintendo DS, se encargan de apoyar a su compañero y sabotear al rival, aumentando la velocidad de caída de los círculos o haciendo que parpadeen, por ejemplo, mediante simples minijuegos táctiles. La lista de temas de Guitar Hero 5 es enorme, con gran variedad en los géneros que toca, teniendo melodías más rockeras que las de la cuarta entrega de la saga. Sin embargo, esa variedad acaba siendo un punto en contra, ya que al intentar tener de todo un poco, hace que el jugador pueda sentirse interesado solo por unos pocos temas. Además, a pesar de poseer canciones muy interesantes, la mayoría pasan desapercibidas, siendo algo flojete en este aspecto. Podemos importar algunas melodías de World Tour y Greatest Hits a Guitar Hero 5, pero quedando algunas canciones excluidas y previo paso por caja. Guitar Hero 5 Guitar Hero 5 vuelve más completo que nunca, perfeccionando sus modos y puliendo detalles, que lo convierten en un título muy atractivo, aún poseyendo entregas anteriores. Pero cogea en el apartado más valorado por los jugadores la lista de temas, que no destaca en exceso, a pesar de no ser de mala calidad. Aún así, la posibilidad de tocar algunas de las grandes melodías que posee y sus nuevas y divertidas formas de enfrentarse a otros jugadores hacen que sea una buena opción para los amantes de la música. Guitar Hero 5 Guitar Hero 5